La capital de Afganistán Kabul ¡Correcto! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fidel Sánchez, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy estamos aquí en la institución educativa Vygotsky Y vamos a ver qué tanto saben de geografía los estudiantes Y a los buenos estudiantes los vamos a premiar con 10 mil pesos, así que acompáñanos en esta nueva aventura Bueno, estamos aquí con... Miguel Ángel Bueno, Miguel Ángel, te voy a hacer tres preguntas de tres países, ¿listo? Y me tienes que responder las tres capitales, si respondes bien te ganas 10 mil pesos, ¿vale? Listo, empezamos, la capital de Cuba Tiene cinco segundos Habana Correcto, es la Habana, ¿listo? La capital de Venezuela Caracas Correcto, amigo, ¿listo? Tercera y última pregunta para ganarse los 10 mil pesos ¿Qué es lo que más te va a hacer? La capital de Camerún Tiene cinco segundos Pujenla rápido Sau Incorrecto, es Jean D Bueno, ¿samos aquí con...? Joan Dayer Rodríguez Pared Bueno, te voy a decir tres países y tú vas a responder las tres capitales, ¿listo? Si responde bien te ganas 10 mil pesos, ¿vale? ¿Estamos melo? Siza Estamos melo, Siza, Siza bueno la capital de argentina buenos aires correcto la capital de perú y como quiera a la tengo la mía a ver la tengo en la mente dos horas después tiene cinco segundos lima correcto última pregunta para ganarse los 10.000 pesos la capital de croacia lo hacía tiene cinco segundos la capital de croacia es sangre estamos aquí con este tiempo años tiene 15 tienes novia si como se llama no sé la capital de paraguay que no te pueden decir que capital es esa incorrecto la capital de paraguay es asunción no paula estamos melo la capital de méxico correcto la capital de cuba la habana de cuba habana correcto la capital de última pregunta para ganar los 10.000 pesos está una pregunta la capital de marruecos la capital de marruecos es rabat la capital de chile santiago santiago correcto la capital de argentina buenos aires correcto última pregunta para ganarse los 10.000 pesos la capital de costa rica tiene 5 segundos la capital de marruecos y perra san jose no pero son de correcto se ganó la gente es Bueno, te vamos a hacer entrega de los 10 mil pesos, ¿listo? ¿Qué vas a hacer con los 10 mil pesos? No sé, no sé cómo voy a hacer Felicitaciones, amigo, ¿listo? Gracias A comprar porno La capital de Ecuador Quito Eso es correcto, ¿listo? Ahora vamos por la capital de Argentina Buenos Aires Correcto La capital de Finlandia Cinco segundos Escocia Incorrecto La capital de México Ciudad de México Correcto La capital de Chile Santiago de Chile Correcto La capital de Libia ¿Libia, Perú? No Incorrecto La capital de Libia es Trípoli ¿Cómo? Trípoli La capital de República Dominicana Ah, yo no sé No sé ¿Cuál? ¿Adivina cuál? Ya Santo Domingo Correcto, amigo ¿Listo? Ahora vamos La capital de Noruega No sé Bueno, amigo La capital de Noruega es Oslo La capital de Brasil Sao Pablo Rio de Janeiro Incorrecto La capital de Brasil es Brasilia Say something I'm giving up on you La capital de España Madrid Correcto La capital de México Ciudad de México Correcto Última pregunta Para ganarse los 10 mil pesos La capital de Luxemburgo Su madre Su madre Luxemburgo Correcto Correcto Vamos a hacer la entrega de los 10 mil pesos ¿Listo? ¿Qué vas a hacer con los 10 mil pesos? Comprar ¿Qué vas a comprar? No sé Capital de Colombia Bogotá Correcto La capital de Perú Dos horas después Tiene 5 segundos Lima Correcto La capital de Noruega 5 segundos La capital de Bélgica Cabul Cabul Correcto Correcto La capital de Bélgica Bruselas Correcto La capital de Tailandia La capital de Tailandia Van Gogh Van Gogh Correcto Hola amigos Si les gustó el video Suscríbete Dale like Y no olvides activar la campanita Para cuando salga nuestro próximo video Seas el primero en verlo Chau chau